Bueno, desde aquí, desde esta nueva edición de Innovar 2022, a través de Red Interior, estamos presentes para llevarles toda la información que se está generando aquí dentro de Innovar. Como asimismo, también vamos a tener charlas e imágenes de toda la movida de Innovar. Los invito a que compartan con nosotros Innovar 2022.